Lo único que le podemos ofrecer a mi madre es más poesía. Y yo quisiera ver si soy tapante a rememorar totalmente a cuando yo he hecho con la ir llorando. Viendo a Gabriel, actor de la tierra, y del pueblo a la producirlo le decía, eres el mal gracioso de la tierra y el mal feliz. Y el cómico revivio, víctima del esplín de los altos flores, en sus noches más negras y pesadas iban a ver al rey de los actores y cambiaban su esplín por calcajadas. Una vez, ante un médico famoso, llegó a ser un hombre de mirar sombrío. Su prolerijo, un mal tan espantoso como es la palidez del rostro mío. Nada me causa el calma del destino. No me importa mi nombre ni mi suerte. El buen hombre es fin, muriendo vivo, y es mi única ilusión, la de la muerte. Le dejo, agrega el médico perfecho de Tomás, más, no debo acordar, Tomás por receta este concepto. Solo viendo agarrir, poder curar. Agarrir, sí, agarrir, agarrir, sí, agarrir, agarrir, sí, agarrir. La más remisa y austera sociedad, lo más cancioso. Todo aquel que lo ve, mueve de risa. Y a mí me hará reír. Ah, sí, el futuro. Él sí, nada más que él. Así dijo, en el tema, no me ocurre. Dios fue el carril, cambiarte la razón. Gracias.